La alergia a la proteína de la leche de vaca puede provocar problemas digestivos, dificultades respiratorias o inflamaciones, entre otros problemas, y puede llegar a ser letal. Afecta a un 3% de los niños menores de 12 años en todo el mundo y no se suele adquirir tolerancia hasta los 3 años. El Hospital La Fe de Valencia ha acogido esta jornada en la que las enfermeras asistentes han podido actualizar conocimientos y desterrar errores como pensar que un buen estado nutricional es incompatible con la alergia. De los niños menores de 3 años que mandan los pediatras a gastroenterología es por un problema de intolerancia a proteínas de leche de vaca. La enfermera tiene que saber que el hecho de que un niño tenga un buen estado nutricional pero si tiene otros signos de alarma como puede ser reflujo o un estreñimiento muy importante o simplemente unos dolores o unas molestias que no son el típico cólico del lactante ese niño puede tener una alergia a proteínas de leche de vaca. Los profesionales de enfermería destacan las precauciones que las familias deben seguir para empezar la lactancia materna en los 6 primeros meses y posteriormente cuidar escrupulosamente la dieta del pequeño. Muchos alimentos aparentemente no lácteos pueden contener esta proteína como por ejemplo salsas o golosinas. Con todo, los participantes en la jornada se muestran optimistas sobre los avances en el tratamiento. Para estos niños que de forma natural no han adquirido la tolerancia pues existen hoy en día protocolos que se llaman los protocolos de inducción de tolerancia que están dando unos resultados muy satisfactorios y prácticamente el 80 al 90% llegan a tolerar la leche. Un estudio de la Universidad de Nápoles explica que un 80% de los niños tratados con fórmulas hidrolizadas de caseína pueden ver reducido notablemente el tiempo para adquirir la tolerancia. La tolerancia a la proteína de leche de vaca permite además evitar riesgos añadidos como resultado de las propias dietas restrictivas que siguen las personas afectadas.